En el anterior capítulo de Gameplays con Adrod y Chumi... ¡Vas a morir! ¡Epa! ¡No, he muerto! ¡He muerto, Andro! ¡Aaah! ¡Aaah! Pasa el final de todos. Seis horas después. Volvimos, ya volvimos del encuentro. Del reencuentro inesperado ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un chino, un coreano y un japonés? Mira. Los chinos son los que tienen los templos y esas bromas de Buda. Son los antiguos que se basan en las bromas antiguas. Y de las... De esas bromas. Que es como todo más antiguo. Todos se entran en lo más antiguo. En cambio los japoneses. Los japoneses son como más actuales. Ellos son súper tecnología y esas bromas. Ellos son los que crearon las consolas y eso. Y los coreanos, no sé. Solamente sé que hicieron ganas esta isla. Queda uno. Queda uno. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡La gané! ¡Andro gané! ¡Andro! ¡Gané! ¡Andro! ¡Gané! ¡Mirando! ¡Mirando! ¿Dónde estás? Que no te localizo. Este... ¿Ya comenzó la partida? Sí. Romeo. ¿Dónde estás? ¡Oh! Una espada de diamantes. Adiós. ¡Epa! ¡Mirando! ¿Dónde? ¡Porque siempre muero! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más? No puedes repetir el mismo mensaje similar que esto. Bueno, voy a poner... ¡Pero si yo lo mandé primero! Hola, güey. Mazote. Mazotemo. Mazotemo. Temazo. ¿Te acuerdas del primer día que dijiste temazo? Sí. Que recuerdo. No hubo de recuerdo aquí. ¡Mirando! XGREOS. Tem. ¡Temazo! ¡Mirando! TEMazo Dani Carri Dani curry Dani.. ¿Quieres King? andro por favor. No lo amenace como Carlos, por favor. ¡Está bien, está bien! me... me... me contendré. Adro, vamos contra Dani Nos hizo nuestro plan Vamos por ti Entonces te mueres Estás viendo lo que puse Mira, mira Mira, mira La negra tiene tu Y no camina de lado La negra tiene tu Y no camina de lado Vamos contra Dani Adro, recuerda Dani es el primer objetivo Sí, pero voy a agarrar solamente las cosas esenciales Sí, yo voy también a eso Listo, solo esto Wow, que rápido Vamos a bailar ¿Qué pasó? ¿Me mataron? Me mataron a mi también ¿Quién fue? ¿Quién fue? Algo que está perrón Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo Y ante el corazón Tiene el caponete y en rosa morada Tu madre es Santiago Ay, que te invitada Tu noche se mueve con mucha emoción ¿O le gusta el paso? Se cayó Alon, se cayó Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Adro, por favor Esto dice Andro, ¿qué opinas sobre el campo de Japón? Me parece muy bueno Solamente que faltaría un Naruto por ahí Y una broma de chingue Que nos quedaría en un titán atacándose Y muchas cosas de anime Sabemos que Andro está el ladrón, ¿no? ¿Te atrevirás a unirte a nuestra banda? Con Snorlax Yo también te amo, papu En la oscuridad Verga, entró mucha gente, Andro Mientras que estamos Escribiendo aquí Y ya se hizo de noche Verga, el mío, verga Verga, vamos a darle Tres, dos, uno Es una cinta, vamos De Chumistín Mira Es Dani Es Dani No, no No Yo le escribo De Chumistín A ver, yo le escribo Yo le escribo Si es sincero Si, men No, Chumistín No me traiciones así ¿Cómo te vas a traicionar? A vuestro Claro Este, no sé qué decirte, men Ay, Dios Ángel de la guarda Ángel de la guarda por cinco, eh Andro, corre Corre, que te apuntan Corre Corre Te la creíte, güey Te la creíte Chumistín Chumistín Iré a tu casa Iré a tu casa Iré a tu edificio Ahora sí, Andro Te apuntan Te apuntan Te apuntan Muchas gracias Internet Explorer Muchas gracias Internet Explorer Lo hiciste bien temprano Oh, oh, wey Andro, no sé qué decirte Como he ganado una partida Me siento finalizado, eh Suscribanse, denle like y comenten en la caja de comentarios, obviamente, si quieren más videos como este, Andro, eh, se lo agradecerá muchísimo, por favor, no cuesta nada con darle el botón de like, por favor Si, de pana, que tengo 28 inscriptores y apenas veo como 5 likes, o sea, sé que hay más gente ahí ¿Cuántos likes quiere, Andro? Dí tú, que es tu canal, ¿cuántos likes quiere? Pido 500 millones de likes Pido ¿Dónde está? ¿Dónde se me pide? Unos 10 likes, yo creo, unos 10, estaría bien 10 likes 10 likes, gente Tengo más de 10 visualizaciones Cumpla gente, 10 likes 10 likes Bueno, mal mío Yo pido amigos Yo quiero amigos Para jugar Yo que soy, eres Estás diciendo que yo no soy tu amigo Si eres mi amigo, pero no estás aquí conmigo Oh, shit, shit Epa Un snorlax A la guerra No Vamos, vamos, vamos Me chorearon No Tengo un... ¿Para qué me sirve un palo? ¿Para qué me sirve un palo? Ay Dios, no, no, no 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 Chumy 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 Es que es verdad, señoras y señores ¿Para qué sirve un palo? ¿Para qué sirve un palo? ¿Una broma de matanza? ¿Para qué sirve un palo? ¿Quién pone un palo? Espera un momento Ay, yo te veo otro Espera, espera un momento Yo te veo Ya vuelvo Ok Ok, gente Ok, gente Lo que acabo de hacer Le puse muy bien el micrófono a Chumy Bueno Chumy Mataría a Algo Ah Sé que no me está escuchando Pero lo voy a matar ¿Escucharon eso? Lo siento, Algo Lo estoy escuchando Y yo Yo pienso traicionar a Chumy, chamo No me está escuchando Chumy Chumy no me está escuchando Cree que me fui Te voy a matar a Algo Pero no me fui en realidad Yo lo voy a traicionar Lo voy a traicionar Y él cree que me ha traicionado a mí Así que esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Voy a hacer como que volví Ok, para los que no entendieron Lo que pasó Fue que a Chumy Lo puse en mute Y él no me podía escuchar Entonces Chumy comenzó a hablar Sobre matarme Creyendo que me había ido O sea Demasiado, demasiado Y yo pensaba traicionarlo a él Pero bueno Para que explico ahora Véanlo, véanlo con sus propios ojos Por favor Esto está bueno Esto está más bueno Arre Chumy, volví Chumy Ah, droga, sí Escúchame Vente para acá Dale Chumy ¿Me sigues? Te sigo, te sigo Oh, mucho enemigo allá No, güey ¿No agarraste nada? Sí, agarré Experiencia Pero no me sirve esa experiencia Mira Si tú, si tú me pones en pausa Automáticamente No se puede escuchar mi voz En, en, cuando tú estás grabando O sí No, digo sí Yo te pongo el micrófono en pausa El mío Digo tú no me puedes escuchar Pero, pero yo sí a ti Bueno Andro Bueno Andro, tienes que escuchar Algunas partes Cuando estás en mute ¿Viste? Específicamente Algunas partes en mute Sí, pues ya las escuché Y ya sé lo que dijiste Porque en ese momento yo estaba ahí Traidor Yo te iba a traicionar Y me traicionó O sea Me traicionó al traidor Cuando estabas traicionando al traidor O sea Chumi, ¿te puedo decir algo? Bien Bueno, ya voy a morir Pero nunca me fui ¿Qué? Lo puse en mute Para hablar con mis suscriptores Y decirles que te iban a matar En Y que te iban a traicionar ¿Qué? Y te escuché mientras decías eso ¿Es en serio Andro? Sí Te puse en mute Para decirles a mis suscriptores ¿Cuál es ese? Vamos a entrenos en templo Te esperaría en templo compañero Dale Esta es la guerra ¿Quién ganará? Decía en la caja de comentarios ¿Quién ganará? ¿Andro? ¿O The Chumis? Ahorita mismo Exacto Ahora mismo vayan a comentarios Y digan ¿Quién cree que ganará? O gano bueno Porque ya pasó la batalla Pero pongan en los comentarios ¿Quién creen que ganará? Apuesten 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 sus Rolex Apuesto dos Rolex Que a decir Ahí se mueren en el video Ese es el gran apoyo de mi hermano Gané Gané Andro Gané Gané un juego del hambre No te creo En serio Gané un juego del hambre Sí Enamorá Chumi Gané un juego del hambre Ven Venlo por tú mismo Mira El jugador de Chumi Ha ganado en la arena de templo Eres una lacra Dos veces Dos veces Dos veces He ganado Chumi Mis respetos Mis respetos Bien Andro Espérate un momento Que lo voy a tomar agua Dale, dale Ok Te estoy escuchando Entramos Vamos, vamos, vamos Chumi Ya verás Ya verás Mi venganza Soy Papyrus Está chiflado Alex ¿Qué? La venganza Por lo que te hice la otra vez Sí No hacer justicia Con mis propias manos Y Andro Ay, ay, ay Me duele Me duele el cocoro Me duele el cocoro Por lo que me vas a hacer Guajajajajaja Y nada Andro Vas a morir Bueno Andro Mi más querido Pésame Ni en tus sueños Chumi Ni en tus sueños Logrará gente No corras Corro porque me da la gana Y me como una manzana de oro Y sí, señoras y señores Chumi me ganó Así que Chumi ¿Moriste? Sí, sí morí Sí, mi hermano Me está preguntando Por qué sí morí Porque apostó dos Rolex A mí A mí en contra Así que Chumi Quiero que prestes atención Fijamente a lo que está En la pantalla Es un regalo para ti Por favor Aprecialo Chumi Amigo mío Te deseo con mucho cariño Que te Espero que lo hayas disfrutado amigo mío Desgraciado ¿Qué te parece Edgwards? Edgwards Pero no sé Ahí es posible que no quedemos juntos ¿Quién sabe? El amor puede todo Es verdad Vamos a ir por allá Me convenciste con esa frase tan cursa Claro Voy a poner una música de ambiente aquí Ahorita Por favor Al decir música de ambiente Listo Listo Chumi ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Todo bien En playa Fiestas Y en la cama Soñando eso Que gracioso Chumi Un buen chiste Brindis por Vamos a hacer un brindis por Nuestra relación Andro Vamos a hablar Vente acompáñame Ven acompáñame Acompáñame esta en la habitación Oh Una habitación privada Ponte en tercera persona Aquí sí Podríamos tener una cita No Andro Cierra la puerta Le dale Le dale Le dale Si Si Esta no es la clase de cita que pensaba Primero invítame un café ¡Suscríbete!